Y ahora Ah, qué poniente se va poniendo todo Esto va a salir volando en minutos, una vez Y ahora El amor que es fe, el amor tan grande Se parezca al delante del sol Y ahora que es que, y ahora que es poder El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Y en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Siento la presencia, ¿no? ¡Ven a mí, no! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!